Aquí damos de vuelta, ¿cómo andan los parceros, pumbiero, consolero, playstation nuevo, server remisero? ¿Cómo andan mi estimadísimo Primo Bará? De 7.45 ¡Ah! Estamos ahí, una hora de diferencia. Justo, justo. ¡Ah! Lo cae. 53% yo. ¿Dónde estoy yo? Parcamiento. Mirá, justo estaba en la zona, en la primera zona de cuarentena. Pero pará, ¿esto qué me está dando? Misiones repetibles, pero le dejen de romper las pelotas con las misiones repetibles, la voy a... Otro público. Ahí está. Pero mirá dónde me envió. Entrevista con Micael. ¡Miguelito, palomigo! ¿Será Michael Jackson o Michael Jordan? O Michael Morales. Ah, pues sí, también. ¡Ojo! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡No, turcas! ¿Qué hay ahí abajo? Unos hombres de Raiz que tienen esta porquería. Para entregar. Uh, 157 dólares. Eh, ¿quién pegó así? ¿Agarra este? Sí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, vamos a tener que ir nomás. Sí, ¿no? Porque están rompepichos, boludo. ¡Ah, me caí! Quería prenderme. ¡La puta madre! ¡No! Ya llegué, amigo. Ya llegué, tranquilo. ¿Está bien? ¿Qué te pasa? Dame la plata. A ti te ven. Nuevo rango de supervivientes. Oh, acá arriba, eh. Ay, la plata, hijo de puta. Aprendo a crear un escudo. Ah, eso tendría que ver con un vendedor, la puta madre. Esperá, vamos a inventar esto. Nah, ni gano. Tengo... Muy horrible es el escudo ya. No, esto era... Soltanadita. No, esto era... Ah, es ahí abajo. ¿Y eso? ¿Es una segura? Hay una zona segura para desbloquear cerca. Mmm... Esto no veo zona segura, eh. Michael debe estar más muerto que yo. Ah, sí, ese sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Entramos a hablar con Michael? Esperá. Me voy a la zona segura. Va. A desbloquear. ¿Dónde estás? Me voy a la otherina. Molina. ¿Hay alguien? hola. No, qué asesino. Hijo de puta Me hicieron bien Pero que pasó Salió justo el hielo de explotadores Bueno, vamos a dormir Son de noche, hay que pegar la otra más De día ¿Qué tal William? Bueno, hay que entrar al cantarillo Ah, ahí está el otro escupidor Hijo de puta Bueno, yo me voy a dar abajo, nos vemos en China Uy, acá no se ve nada Ah, ¿te tirás y estás en el agua? No hay nada Hay que prender la lucecita cuando te tiras Te aviso por la boca Uff, llegué Uff, llegué Esperando a otros jugadores Qué codiciosos que son Hay que tener mentalidad de tiburón, papá Decime cuántos dólares tenés Nada Pobre Estos dólares que tengo No lo hice Filmando el cheque Un maestro Un maestro Equipo Un maestro Tenerte Como te saldé la vida ¿Qué hay que nadar? Si, porque por arriba no se puede, al agua mató. Hay otros jugadores esperándote, no, pero vos estabas por salir, bueno, ¿dónde entramos? Yo quiero salir. Uy, acá hay gente muerta, bueno, en realidad son dos muertos, son zombies. Veo gente muerta. Pero subí, hijo de tu madre, una caja, pobre jaguar cuando vuelo y no tenga habilidades, pero va a pasar bomba. No tenga el gancho, uy el gancho, no, uff, casi me caigo el gancho. Hay que seguir por acá, hay una bengala ahí, por ahí, acá arriba que bien, acá zombie. No, que explota. No. Nada. No tengo compas, tío. Hola. Hola. ¿No te dec Senin un hombre? Grasa Digo, grasa Gasita ¿Qué hay, hijo puta? ¿Cómo otra vez la transformación? ¿Y eso que vemos a lo lejos? ¿Cómo se puede ver otra vez la pared con esa enfermedad? ¿Diyectame algo? Quiero que tome ¿Y qué es chirurú? ¿Y qué es chirurú? ¿Qué estás robando? ¿Eh, Michael? Más, ya es ajustable No me gusta y no me gusta Sí, pero para romper Y para eso sí ¿Vamos acá? ¿Qué está? ¿A la altura del partido no tendría que dar este tipo de cosas? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? bate, no puedo agarrar, ah no, el bate es de este mentalidad de tiburón es la décima planta explosiva ah, ¿jaguar está entrando? ¿estás? ah, mierda ¿están comiendo? chicas, chururú esa es la historia una cajita en serio no le puedo hacer nada a ese candado choto hay que quemar, boludo ¿por dónde entramos? pero si está quemando casi ah, tenemos que llamarlo o sea, todo está con los cables para afuera pero la electricidad anda, y el asesor también y que es chururú mhm 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 pero, ¿qué? a joder algo que me di a ver el pinto de hueco ahí está, hijo de puta ah, ahí entra la misma maldita sea déjame saltar si, si por ahora pero si no veo un pinto ¿a dónde tengo que ir huevo? ah, ¿no puedo usar el gancho cuando estoy así? estamos ah, falta el piso de otro ¿dónde lo mueve? ah, no, alguien hay que no te llueva jeje y parece que sí, el nueve porque ¿cuánto es que le erro? ah, a tu casa ah, pero no te prendas la cuerda, hijo de tu madre ah, pero ahora ya anda el gancho ah, por dios te juro, voy a matar a alguien ay nunca más me pongo esa habilidad de caminar por la pared ¿qué sentido cuando quiere? ah jje, ¿está cagando? en un apocalipsis se puede quedar tranquilo bueno, ahora es la novena de vuelta 5, 106, 134 y 137 ¿y qué es chico? ¡no! ¡el agua! desperdiciando el agua la ayuda no, mirá que hay gente acá te ayudo con el cuello ¡no señor Star! vamos a cerrar esto ¿y qué me pegó? está acá que no se muera nunca lo hijo pute mirá gracias por matarme no te maté no, me electrocuteo y te golpeaste no, me electrocuteo y te golpeaste no, me electrocuteo y te golpeaste no, me electrocuteo el zombie ¿quién toqueteo el zombie? no, me electrocuteo el zombie no, me electrocuteo el zombie no, me electrocuteo el zombie picas... churururú lo doblé y lo vi con la jeta abierta justo por ahí para hacerme el tiro y vos que comentás que estás durmiendo ahí, ¿eh? ¿y qué estamos buscando acá? se pegó la suicidación ah, colocas los explosivos mirá donde hay que colocar los explosivos ¿acá arriba? oh acá me dejó un aerosol chicas chururú ¿qué hiciste? no yo nada ¿y pusiste una explosiva, verdad? no ¿dónde hay que ponerlo? o hay que seleccionarlo a ver un aerosol un aerosol chururú coloca un buen apartamento 105 y 106 ¿no es este? es 306 casi hijo de mil puta pero ¿dónde se coloca? o sea, ¿no tiene un lugar específico para poner la E? no no el perrito fue de mil puta ¿dónde va la explosión? una pregunta ah, acá está la cocina bueno, he terminado con el primer apartamento buen trabajo vea el siguiente el de acá al lado hola uy, qué cochino ¿eh? ¿cómo hace eso cuando abro la puerta? no quiero abrazos no quiero abrazos, gracias mi compañero un amigo vamos a comer chocolate vamos a poner el segundo explosivo el segundo apartamento está listo el segundo apartamento está listo vaya esto se te da mejor a ti que a mí ahora tienes que... mierda ¿qué ocurre? Michael parece que tengo compañía atrás mamones Michael, sal de ahí ponte a salvo no, puedo contenerlos y tú tienes que terminar el trabajo no, no, no no, no 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 como quedó en esa pos no 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 joder como se fue callado la boca dijo no y se fue callado que hijo de... lo partí a la mitad lo partía a la mitad ¿Y qué es chururú? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué hay que ir arriba? En teoría ¿Y por nada se nota que te sobran las cosas? Pilas Ah, acá está la zona ¿Y esa explosión? ¡Ah, ahí está la paloma! Hijo de p... Hijo de p... Manqueenlo, espectáculo, revivimiento Ay, sobremeno el ojite Como la paloma Justo enojaron la cocina para que pongamos la explosión Que olorcito acá es Me acaba de pasar algo Hay un niño llorando De los gritones, no hay los gritones Coño, ¿qué es? Coño, ¿qué pasa? ¿Para que no grite? ¿Y qué es Chururu? ¿Dónde he escupido, ahora yo? Creo que sí ¿La puse de la bomba? No, no la puse todavía por la duda de que se active algo y no podamos agarrar las cosas que había Bueno, ahora sí ¡Ahora sí! Mira que al izquierdo ¡Rapuita! ¡Michael! Deja de decir tonterías, Michael Sal de aquí y vuelve con Troy Deja el detonador y vete ya ¡Michael! 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 ¡Qué cagos, Michael! ¿Dónde está? ¿Aca? ¿Cómo anda para abajo y no para arriba? ¡Ah, qué cagos, Michael! ¡Bueno! Vale, vale Hay un gritón por acá Buena pregunta Hay una onda de círculo ahí, circulada Eso, explosivo ¿Y Michael? ¿Dónde está el detonador? Espero que estés bien, Michael A mí me tengo una puerta abierta Y hay una estrecha por acá Oh, mira lo que hay acá Hype de meteor Por ejemplo, un espectáculo lesser de musiquity ¡Vamos! No, atracan por sufrío Como es el precio Pueden Y se calla el pastor Alemán Se calla la vida Como te gusta complicarte Hay que ser lo más creíble Nadie va a esperarte ¿Y si caes el pastor? Ya tengo el detonador Veamos qué ocurre A ver la escena A ver, vuelta a cargar de la puta que tuve Hasta la vista, Mike No anda, no me iba Ah, una carita enojada Espero que sea suficiente ¿Has logrado hablar con Jade? ¿Jade, eres tú? Crane, he oído lo que has hecho He visto lo que has hecho ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? ¿Esta era la misión principal? No, qué solete Si, esta era la misión principal No tenía ninguna secundaria ¿Qué dimensurro? Tienes que contactar con el SAI Deben evitar que el ministerio bombardee la ciudad Lo sé Pero he perdido mi única vía Para contactar con ellos Estamos ahí Justo ahí cerca A ver Bien ¿Lo has oído? Tenemos que vernos Sí, bueno Reúnete conmigo en el edificio Ojo del canal de la Esmeralda Saldremos de ahí Y Crane, ten cuidado Los infectados de esta zona Son peores que los de los barrios bajos Espada mortal, espada cruel ¿Nivel de leyenda necesito? No quiero saber qué es No es fácil ¿No te fuiste como un traidor dejándome solo acá? No sé, vos no te fuiste, boludo Le dije, vamos a un refugio Y igual te fuiste en no sé a qué lado Ay, boludo ¿Por dónde veníamos? ¿Había un trabe? Pero mirá que te va a poner el trabe Diciendo que ya se ve de noche Pero era un trabe en un refugio Lo de iluminar el edificio No ha salido ¿Y qué se ha mocado? Ah, joder ¿Ah, es para arriba? No, no, eso no mire el cosa No sé qué acá ¿Por qué estaba acá? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué no deberíamos estar acá? ¿Ah, sí? Vamos a ver Este es el que ya despejamos, boludo El refugio entra por arriba Lo de iluminar el edificio no ha salido como planeamos El coche está abajo ahí Por la entrada No tenemos que entrar Pero ¿Dónde estaba? ¿En la calle principal? 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 A ver, ¿no hay otro refugio cerca Y si vamos al otro Pero este es para qué puta Lo desbloqueamos Sí, pero si no sabemos dónde está A mí es por la calle El problema es el que se entra El problema es ese grandote Que está ahí abajo ¿No te hay una ventana, me? ¿Y esto qué? ¿No te hay una ventana, me parece una ventana ¿No te hay una ventana, me parece una ventana? ¿Me está dando un carazo? ¿Cómo de puta? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Uy, me vio Ah, sobó A ver si el cocción iba bien O sea, me marca que está en esta planta el refugio Sí, esta de encima te muestra como zona segura Pero de la cama ¿Papá que esto no tiene cama? Yo no veo cama acá ¿Cómo de cama acá? No, yo veo un desafío nomás Y un tablón de actividades Vamos al próximo ¿Qué está haciendo de Diego? De Diego, si son como las 1 y pico todavía Vamos a esa aclareció Vamos a este que está acá a la derecha Ahí, lo está apuntando Dale ¡Canle! Lo está pasando Sí ¡Canle! ¡Hyou! ¡Y physiological! ¡Ah! La entrada era arca, ¿no? Uy, me caguí todo. Acá se duerme. Quise pedir suministro. Espera que se haga día. Ya que estamos acá, ¿dónde está el ulcito? Vamos a poner la pistolita de esta chota. Pistola anti gas, digamos. Qué hijo de puta, boludo. Tiene papi. Tiene papi. Tiene papi. Tiene papi. Me hace 5 de daño con el alambre de pugo. ¿El cuál? El alambre de pugo me hizo 5 de daño. Pico de hierro. Aún está Javier. Ah, pero si está al lado. ¿Pero por qué no moríes? Bueno. Ya está al naque el edificio. No lo hay. No se puede. No se puede. No lo hay. No lo hay. No se puede. Me lo hay. mira a por fin en segundo un arma como la gente esta pistadita mejor que la pistadita se calla el castoo ah vos ya estás ahí? si yo estaba esperando a que termine de vender cosas por eso estaba dando vueltas por acá a ver dónde estás y abajo? si que necesidad jaja acercate a mi mmm dios mio jade jade proy soy crane rai se ha llevado a jade la tiene en alguna especie de museo sabes algo sobre ese lugar? mmm el que? el museo? oh si si rai lo usa como cuartel general crane no puedes ir allí se construyó como una fortaleza te meterías de cabeza en una trampa muerta demasiado poco sutil para ser una trampa pero tiene que haber una forma de colarse ¿no? una forma de sorprenderlos mmm no sé pero mmm tarik tal vez es el conservador del museo deberías saber algo de los calabozos bajo la fortaleza bien hablaré con él mira hay un edificio con un jardín en la azotea tarik estará allí buena suerte crane y si tienes oportunidad hazte con algunas armas nuevas las necesitarás tenemos un jardín en una capa un jardín en una capa un jardín en una capa con un jardín ya no hay una capa tal vez bmas el jardín Vamos, lejos no podría estar, ¿no? Y viste cómo te la van a hacer de fácil los hijos de puta Hijo de puta Le suelta ahí 200 de carina Es psicológica la tirolina Oh, acá hay misión, ¿eh? Arrame a mí del piso, ¿eh? Las misiones ¿Tú no eres el que rescató a ese niño? ¿Cómo está? Va de camino a la torre Brecken envió a un mensajero y este se lo llevó de vuelta con él Mañana estará con su madre Gracias, me alegra saberlo Quizá lo vea cuando vuelva a la torre Si lo que buscas es comida, tendrás que esperar a tener tu ración, como todo el mundo No he venido por eso Soy Crane, soy un corredor ¿Hay algo que deba ir a buscar? Pues nos falta de casi todo Comida, agua, medicinas Contra todo pronóstico, la ciudad vieja es más pobre que los barrios bajos Debo admitir que me pregunto si serán ciertos los rumores sobre un gran alijo oculto en alguna parte de la ciudad Una pena que la única persona que podría saber algo sea David Erdal No hay quien le saque nada ¿Dónde puedo encontrarlo? Al otro lado de la ciudad No es peligroso, es solo difícil Antes era funcionario en el ayuntamiento y puede ponerse muy burócrata con las cosas Procura no matarlo Aunque si tienes que matarlo, lo entenderé perfectamente Un amigo Un amor de persona Bueno, vamos a ver, sí ¿Cabía otra cosa? Pues para allá, vea ¿Tarik? ¿Aquí no tenemos más que sobras de comida? Ah, claro Tranquilo, me envía Troy ¿Troy? Gracias a Dios Estoy de los nervios desde que encontré a este crío No tiene a nadie Pero a mí no se me dan muy bien los niños No he venido por eso Pero... Troy me prometió que enviaría a alguien Necesito entrar en el museo ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme Me prometió... Tranquilo, Tarik Tú dime cómo entrar en el museo Y quizá yo pueda solucionarte el problema Rice controla el museo Te mataría en cuanto te viera Entonces no puedo dejar que me vea Vea, mostró y dijo que tú solías ser el conservador Y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No Pero unos pulmones Hay una entrada con la superficie del estanque Emerald No hay que bucear para alcanzarla Probablemente te ahogues Probablemente no suena muy categórico Así que lo intentaré Tengo que decir ¿Eh? Bueno Estoy esperando a otros jugadores para hablar Vení, boludo, quiero dar una misión Ay, hoy no me peloteo la hija de puta Pareces no tenerle miedo a nada Y Zana conoce a los que son como tú De joven Zana era como tú Esto es re árabe, boludo, turco Por el acento Pero Zana lo hacía por dinero Y tú eres un héroe auténtico Por lo que Zana ha oído ¿No? Práste por mi insolencia Pero a Zana le pareces alguien que no se negaría a ayudar a un niño ¿En qué estás pensando? Ese niño pequeño al que cuida a Tarik El pobre parece indefenso La verdad es que ambos lo parecen El niño sobrevivió a algo horrible Y Tarik cree que su hermano sigue en peligro Si pudieras echarle una mano Vale, lo entiendo Pero no sé si soy el indicado Lo eres Zana lo sabe Gracias Créeme Das vedania Debe ser enfermera Porque todo lo sana Tenía que agarrar la otra misión ¿Dónde lo encontraste? Apareció de la nada Apenas habla y cuando lo hace dice cosas muy extrañas Habla sobre todo de alguien llamado Mike Lo único que llevaba encima era esta grabadora Pero ese tal Mike podría ser su hermano El chico dice que lo tuvo que dejar atrás Me pidió que fuese a por él Pero no creo que vaya a poder hacerlo Es demasiado peligroso como para que venga conmigo Pero no quiero dejarlo aquí solo ¿Sabes dónde? Espero que no sea Mike y el El de Michael El de Michael El de Michael Iré a echar un vistazo Llévate la grabadora Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí El búnker ¿Qué es lo que tengo allá? Bueno, ¿Poblado con el museo? El que ya estaba marcado, el del búnker ¿Esa no es la principal? No, es la secundaria ahí, sí El museo es el Es la principal Es la nuca Voy sumbrando a la nuca Si nos juegue con ellos, huyeles Ah, eso es un hijo ¿Qué pasó? La habilidad Me tiré y reboté con la pared por la habilidad No sé qué quisiste hacer ahí, pero saliste volando como cualquiera Es la puta habilidad, huyeles Me tiré y reboté con la habilidad No, a ver qué hay por acá ¿Es en ese balcón? Creo que sí Tiene que dar vuelta todo el... Acá, en este lado Acá, en este lado, huyeles Andá a encontrar el búnker esto ¿Me está jodiendo esto? Ahí, ¿qué hay acá? Ah, me rindo Ah, acá hay otra caja Bah, ni idea cómo se abre esto Acá abrí una caja ¿Querés intentarlo vos? Ahora voy Pero ni siquiera un poquito girobol Uy, señor Se colgó usted Vale, haré más cosas por la vida ¿La abriste? No ¿La rendiste? Me rendí Vamos a la mierda Hay otra caja Acá también No, mentira Cómo ronca, boludo Sí ¿Qué desea? ¿Es usted el señor David Erdal? ¿Del ayuntamiento? Ese era yo, sí Sin embargo, el SAI y el gobierno federal Han disuelto toda autoridad en esta ciudad Mi cargo de funcionario ya no existe Y, por tanto, yo ya no soy necesario Tampoco puedo ofrecerle mis servicios Ni a usted, ni a nadie más En resumen, adiós No tan rápido La orden de disolución requiere que todas las autoridades locales Estén al servicio del SAI Y de la autoridad provisional según las necesidades ¿Está usted con el SAI? Busco información sobre un gran alijo de suministros Que está oculto en la ciudad Ah, habla del búnker Bueno, si desea hacerse con él Tendrá que entregar un formulario 201 Necesidades estatales Un formulario JP401 Detalles de operaciones También un formulario 606 Coacción de autoridad especial Y un formulario 302B Declaración de funciones de emergencia El plazo de entrega de ese último Es de tres días en el mejor de los casos Que no va a ser este Lo necesito ya Bueno, pues le sugiero que recurra al método tradicional Para acelerar los procesos gubernamentales ¿Cuál es? El soborno, claro Necesito el sello oficial del alcalde La última vez que fue visto Estaba en el hotel Encuentre su habitación Seguro que tiene allí el sello Para que hacemos papel en un apocalipsis ¿Me explica por qué no nos metemos un estilo en el mundo? Bueno, a ver Vení acá, vení acá Encontré el punto ¿A qué no adiviná cuál era el punto? ¿Cuando lo metías? ¿Así nomás? Sí ¡No! 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 ¿Quién iba a pensar? Vamos a, te doblé el cuello Vamos a, te doblé el cuello ¿Este de la ayuda es el que está peleando con los dos gigantes? Sí Olvidé aquí Algún día luego vamos a tener que ayudar La verdad que sí Y bueno cuando esté de cosa Aguar Sí, está Bueno, calculo que siendo tres Hace más fácil Dos y un cuarto Sí, la verdad que sí ¿Qué es esto? Mira, acá por donde se entra ¿Por acá? ¿Estás peinando de otro jugador? No, la caja Olvidé de la caja Nah, ¿por qué sos así? ¡No! ¡No, peligenco! Hay que llevarse ¡No! Estos pobretones que tenían 5 dólares No van De una mochila Bueno, yo Ah, bueno, 6 Abrí dos cosas y eran vacíos Encima necesito plata Ah, 7 Bien, ahora sí Voy a poder comer fast Voy a tomar la tarjeta Hijo de puta ¡Ah! Bien, te da la tarjeta de acceso ¿Y el sexo? Tengo que romper el arma Tengo que conseguir un arma nuevo Grande, Dios No, por acá Son por cruzada Un poquito de quilomero ¡No! ¡Y tan mal! ¡Limpide mi pieza! Te digo Así no me ven Increíble ¡Incretible! ¿Qué fue eso? Ah, mirá No, por qué te fuiste No, por qué te fuiste No, por qué te fuiste Ah, quiero ver alguna cosa ¿Qué cosa? Lo usé como un camuflaje Una lagada Se me todo roja Se me todo roja Usá toda la podredumbre Y te lo voy a meter Y te lo voy a meter en el cuerpo Porque seguramente Ah Mirá, ni me ve Yo pensé que te Te pensé que te escondías Yo también Por eso dije Vamos a ver qué onda ¿No? Bueno, no sé Ahora puedo Matar gente Sin que me vea Se ve como una poronga Ah, y podés ver Los zombies ¿Dónde están? Boludo, ¿qué haces acá? Jeje ¿Qué estamos buscando, por cierto? El sello del alcalde Ah Ah Se me fue el camuflaje Pero están buscando Una tarjeta de coso, ¿no? Ahora me hice adicto a esta cosa Jeje Encuéntrales ellos ¿Lo encontraste? Sí, estaba en una caja La caja esta que estaba viendo Parece ser Mirá lo que hay acá abajo Boludo Vamos a bajar el patio principal Mirá la pieza esta Picadilla Bueno, a recoger dólares El que puso dólares Obtendrá dólares Sí, bueno, acaba de vivir el alcalde Pero, ¿eh? Nos dejó unos billetines Pará, yo quiero la tarjeta ¿Dónde está la tarjeta? Porque vi una puerta así Cerrada Y te pedí a la tarjeta ¿Y te pedí a la tarjeta? Sí Arriba Y no entramos a la tarjeta Y como que falta el secreto De la mejor guardada Y No puedo irme Sin abrir eso En realidad sí puedo irme Y me voy a ir No No, porque soy así Ah, mirá ¿Podemos salir por acá? ¿Por qué me van acá? Mirá, mirá Puedo usar esta Listo Vamos a salir por acá Si se calla el castor Se calla la vida O el pastor también puede ser Bueno, casi muero ahí Por olvidar Sí No Hombre Damás Depuado No Estoy Listo Su Su kamu Su Am Su 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 No rinde una mierda abri esta caja Gajita Esa caja con ganzúa Consiguió un logro Ponte Everest Si, cada vez que va subiendo Que va contando las subidas ¿Por acá era? Si Fantástico Abusaré de este sello tanto como mi corrupción me lo permita ¿Y eso? Se metió a entrar en la pared Fue una precaución necesaria La ciudad vieja acoge a unos ciudadanos muy ricos Sabían que los distritos pobres agotarían sus escasos suministros Y que sus habitantes nos invadirían como si fuesen una plaga de langostas Así que lo guardaron todo El búnker está bajo el ayuntamiento Controlaré sus avances por la frecuencia de servicio civil ¿Cómo hiciste el poder de la...? ¿Cómo se llama? Travesá paredes Enseñame, hijo de p*** Acá abajo ¿Para que no lo baja? Me rompí la opción mamá Ah, me marca arriba ahora ¿Sojodo? Olis A mí me va a dar acá abajo acá Si te bajas del todo te barca arriba Debe haber uno intermedio Es esta escalerita Ah ¿Cuándo no está? Está lleno de cosas Hay que ir a la plaza principal Creo No veo gente de acá Pero ¿dónde está la entrada? Acá no veo la entrada De este lado está ¿En serio? Se va a entrar por esta reja Se va a entrar por esta reja ¿Qué hubo eso? Yo me tiré A ver, esto acá ¿Qué puedo ponerme? ¿Qué es esto? Creación de escudo Yo ya no tengo más nada que ponerme Si no subo el nivel Mira, tengo que poner el del escudo ¿Qué puedo ponerme? ¿Qué fue eso? No sé Ah, abrió ¿Qué es eso? ¿Aquí no hay un logro así? A ver, acercate a mí A eso ¿Era acá? Sí En teoría A ver, acá está Porquería este pico de mierda Hijo de puta ¿Te das cuenta que ni lo vi? Se da cuenta que estaba por explotarlo ¿Cómo acá no hay plata? ¿Todo el archivo o no? No puede ser Tiene que haber un secreto en esta sala Ah, acá hay un coche Al menos Bueno, las difíciles Y muy difíciles Siempre empiezan al lado Donde te muestran Por primera vez Vamos a hacer la misión Un pan de aquí Vaya ¿Tiene que ir para abajo? No me ven, no me ven Ah, moriste Me cago Corre, corre, corre Corre Nunca me voy a hacer una muerte tan rápido Y acá estaba el escupido Ah, necesitamos la llave Decí que escuché un ruido que venía por detrás Y dije ¿Qué fue eso? ¿Pero de dónde salió? ¿Lo que spawnean ahí? ¿Aleatorio? Y se ve que la hace a propósito Mientras vos te haces el de costo No, no ¿Y dónde sacamos la tarjeta de acceso? Y algo nos perdimos en este ¿Eh? ¿No estaba mirando las puertas? En este piso nos habíamos perdido algo Oh, me llego todo lo que tengo que ir en el cajero automático ¿317 nada más? Qué pobre Mira cuánto haciéndolo por primera vez, Daniel Qué pobreza, eh Qué miseria, loco Una billetera No va a estar por acá, güey Mira los auriculares que me compré Una ensúa ¿Aquí está o una caja? ¿Alcohol, hijo de puta? ¿Quito? Cabelito Una tarjetiña ¿Aquí está o algo que le tenga algún muerto? A ver, uno con trajecito Me cago patada O tal vez hay otra entrada acá Para arriba Esta es la salida Vale, ahí vengo Voy a echar un ploro ¿Para qué voy y te la sostengo? Vale, 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 vale Vale, vale David, ¿me recibe? Si está en el ayuntamiento, ¿podría traerme papel con el membrete del despacho del presidente del Consejo Municipal? ¿Dónde está la tarjeta para acceder al búnker? Ah, la tarjeta, claro. Debido a una serie de catastróficas desdichas, la custodia de la tarjeta iba cambiando cada cierto tiempo. Creo que acabó en las expertas manos del comisario de policía, Halim. Tendrá que pedírsela a él. ¿Por qué no ha abierto él mismo el búnker? Desgraciadamente, al comisario Halim ya no le interesan las cosas materiales. Suele deambular por la calle K o con otros antiguos agentes de policía. Había que darle en la puerta para que te active la otra misión de la tarjeta. ¿Qué pasa? ¿Esto es el de la musiquita? Sí, se copó el búnker. ¿Acá abajo? Sí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Buenas tardes ¡Fue de puta! Bueno... Este cabrón le ha dado el casquito. La puta. Buah. ¡Muy no! ¡Vad! Buah, la pistola de Ryze y se consigue la llave del bunker, ¿dónde está? la tiñe el vago dice hay que volver si se calla el castor, se calla la vida así que está buena la pistola de Ryze es automática, hay un vomitador acá hay un vomitador hay un vomitador ¿qué te pasó? estaba con vida después me apreté para agacharme y se murió apreté el vómito ¿eh? ¿y este policía? holi, ah, el vao por orden del alcalde ahora todo el contenido de este bunker me pertenece a mí alejate de él, ladrón ahora podemos matarlo ¿tú ya estás muerto, boludo? en la puerta por rompepicha jajaja Acá en la cajita ¿Y qué buscamos acá, técnicamente? Comprueba el Bunker, dice Pero si acá no hay ni improvisión ¿Por acá entramos? Ah no, acá tendríamos que ir, ¿no? Por el almacén ¿Cómo le puedo entrar? Ah, hay que ir por este túnel ¡Vamos a ver a la ratita, boludo! Pobrecita Qué mal hechas las ratas, por Dios Ah, pobrecita, las ratitas, queridas Uh, las ratitas están yendo Estoy en un búnker con suministros bajo el ayuntamiento Tengo el premio gordo Una noticia es tu ventacre Gracias, has conseguido que David te ayudase Hola, Alice Sí, pero... tuve que matarlo al final Lo entiendo perfectamente No hay problema No hay problema Encima no hay nada para agarrar, boludo O sea, tantas cosas como... Había paquetes acá En la estante De suministro ¿Hilas? De suministro ¿Qué hay? Le agarraste todo vos, así que... Con algún traidor, pero bueno Le dejé algo En algún lado de ahí Le agarraste todo vos Le agarraste todo vos Le juro que yo no fui No, vamos a ver No, vamos a ver ¿Habré más nada? ¿Por arriba hay qué? ¿En serio te has movido? Está arriba, no hay una salida Por acá, rapidona No Y ahora saliendo Uno que explota A ver, ¿la salida estaba acá? No, no No, acá No, acá ¿Y ahora? Ahí se encuentra El apartamento En la calle ¡Uy, Jopita! Espera Estoy persiguiendo el pasaje Es una misión secundaria ¿Está bien? No ¿Estoy vivo? Estoy vivo No, mierda Es de la juguete Tanté con mucha Bueno ¡Ninja! ¿Ya puede? U.nja Las pistas Las pistas del blog Sonidos 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 Estos Diploma No sé qué dirá Lectura en 4K ¿Está bien eso? ¿Y qué sería la pista? ¿Sobre qué? Aparad aquí, decía la misión Dice Tariq ha rescatado a un joven ¡Ah! Tenemos que verlo de él ¿El hermano era? Era el nene El detective Dully y su ayudante inician su búsqueda de La persona desaparecida de la calle Dolma Venga, vamos Tienes que ayudarme Papá lleva todo el día afuera Vamos, hay que encontrarlo La persona desaparecida fue a comprar comida Como un día cualquiera Pero desapareció de forma misteriosa Los detectives Mike y Tom Dully Deben ir en busca de pistas a los otros apartamentos Vale, chicos Estabais jugando a los detectives ¿Qué pasó después? ¿Cómo existo el otro? ¿Por qué va a ver un blanco y negro? No sé qué onda, voy a... Aprender la luz y ver un blanco y negro Como que estamos en el pasado Aprender el futuro, el mío, amigo ¿Apagar la luz también? ¿O nos falta sangre? Este lugar está vacío Ahí está, este lugar no es Pilas ¿Por qué soy pilero? ¿Por qué te prestan pilas si yo no abro ni una pila todavía en el juego? El apartamento número 3 está cerrado Puede que el hombre extraño que vive aquí haya visto algo O incluso demasiado No interrogaremos más tarde Porque tengo un justi de Evo Necesito pilas El compañero del detective Dully Ha abandonado la zona de investigación Seguro que está buscando pistas Parece que se ha metido en el sótano Le estoy siguiendo el rastro Ya está un pan de aquí Ah, acá hay una nota Hay que ser pilero ¿En dónde está la nota? En la puerta estaba Ah, sí, pero en la anterior Sí, yo la voy a agarrar La bola que me dio cuando le dije que había nota ¿Qué hay en mi mapa? Es que estamos en el pasado todavía No existían los mapas Bueno, el terreno fue el sótano Vale, ¿y ahora qué? El detective Dully informa He seguido el rastro de mi compañero hasta el sótano Mike, ¿estás aquí? Mike, ¿eres tú? No tengo arma En el pasado no existían las armas Hay una mana roja acá Busca las llaves En eso estoy En el apartamento 3, bueno Hay que subir ¿Cuál era el 3? Este es el 1 Este es el 2 Este es el 3 Acá está Acá está Me ve como un chocolatín Mientras tanto No voy a agarrar la llave Acá, el 2 No, joder Aca alguien estuvo, ¿verdad? Estos diarios están brandidos Así que ese era Mike Hijo de puta Era un tangible Caso cerrado Martillo divino No sé por qué todo divino Cruel Ah, amante de los gatos Por eso mato al perro ¿Me habité? Están todos locos lo que tienen gatos Ah, qué bien Hay que ser pilero ¿No hay otra antes de volver? Tendríamos que volver No, yo no aseguro Y me cago en... Ah Ya, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, hay que ser pilero Una cajita Un poquito de dólares ¡Pilas! De vuelta Vamos todavía Puedo seguir jugando entonces Una buena tirolina Un poquito Me hice percha Ahí Ahora Mira, voy a ganar La verdad Mira Voy a ganar La verdad No sé por qué Cuando agarro la tirolina Hace un doble salto Un cagazo Olis Esta no había dicho algo Y al final No había ninguna misión ¿Encontraste a Mike? Mike era su perro Está muerto Igual que su padre Ni siquiera fueron los infectados Fue alguien que se volvió loco Este lugar Mucha gente no lo soporta Oye, Crane Ten Las llaves del almacén del museo Hay muchas armas De distintas épocas Puede que encuentres algo útil Gracias, Tarik Pero tengo que pedirte otro favor Claro Dime No se te dan muy bien los niños, ¿no? No mucho No Tendrás que cambiar Lo intentaré Te doy mi palabra ¿Y ese? Mmm, dos mil dólares Lo va a cuidar él al chiquito ¿Y mi recompensa? Dos mil dólares ya ¿Y vos? Sana, oh sana Ese ya nos dio la misión ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Pero por qué me sigue? Persiguiendo el pasado Claro, boludo Ahora tengo que ir a buscar las armas que nos dio Ah, tenés razón Tenés razón No, ¿por qué agarré estas? Yo quería agarrar los otros Bueno, no pasa No, la otra es de... No, podés subir De bajar Yo creo que voy a subir, claro No quiero saber No, no, lo que vos dijiste hoy Renegado Calma No, no, hijo de ti Caché Me estoy diciendo que le pegué todo a la puerta acá Hijo de puta Tranquilo ¿Ves qué pasó? No, no, lo mata Que es mi recompensa Lo mato, boludo No, hija de mil Bueno, pero te lo da igual Tienes que toquetearlo, ¿no? Bueno, ¿por dónde estás, boludo? Esperá Ya En el medio de la nave Yo me voy a la zona segura que está acá cerca A ver de cosas No, mira cómo me abandonó, traidor ¿Qué aprovechás? Bueno Ahí voy yo también Ah, mira La recompensa es en el coso del seguro, vea Bueno Ah, no Me marcaba la salida Qué bien Estoy en la con... Estoy cerca Ah, sí, estoy cerca Mirá donde morí Hay dos grandotes había sido Al agua, pato Eeeh... ¿Qué pasa con él? Yo soy quien Yo soy yo Venga, hay algunos Algunos son mis premios Marinos Es que ya me viene de ningún lado. Encuentra la entrada bajo el agua de la esmeralda. Ah, está para acá un día. ¿Cómo subo ahí arriba? Porque ya no lo sé. Ah, ya aprendí cómo. ¿Cómo está ocupado este lugar, güey? ¿Esto es como un refugio de Raiz? ¿Encontra la recompensa? Ah, ese era el refugio de Raiz, de hecho. O sea, escondió las armas acá abajo. ¿Qué es el hijo de puta? Cuesta decidirse, ¿eh? Istorti. Ay, la puta. Bien. Otro que va a llegar rápido, tú. Junta a mí. No entiendo cómo hay que entrar acá. No entiendo cómo hay que entrar acá. No entiendo cómo hay que entrar acá. No te descansa. Vamos acá abajo, pero no vamos a entrar. No entiendo cómo hay que entrar acá abajo. ¿Clará que tenemos que hacer la misión nomás de entrar por el agua? Por acá la entrada, por acá la entrada. Por acá la entrada. Encuentra las recompensas. A ver, en teoría acá está la entrada, pero esto es... Bueno, vamos a entrar por acá. ¿Llegaré? ¿Muero? No. No sé si llegó. Tiene que entrar por el agua. Sí. Me copo porque salté así y era un charquito y no me hice nada. Y me tiré de arriba de todo. Ah, mira acá está la recompensa. Al lado de la puerta de la entrada. Ah, bien. Espectangular, entonces. Si hay que ser... Mira qué horrible las armas que hay. Bueno, voy acá. Ya hay. ¿Y está? ¿Había algo acá? Crear alas cortantes Sí, sí, yo la había agarrado Esta es la otra misión Sí, esa es la del museo, la principal Hasta ahora no tenemos ninguna secundaria Todo sabía exactamente cuál era el museo Tal vez esta fila ¡No nos vemos pescajaitos! Vamos casarlo ahsito para comerlo No te coman los pescaditos, ¿no? Y faltaría, además, no tenemos ni arma de acá En el agua Esa música de tensión, papá Se me para el corazón ¿No se puede respirar acá? Uff, suelta que se puede respirar acá Aguar entra y sale, entra y sale Capá no Yo creo que si tocamos esa sangre nos atacan los pescaditos No sé por qué, tengo una sensación Es muy típico eso Ojo, uff Vamos a esquivarlo Vamos a esquivar la sangre por la duda O puede ser que esté con vida ese zombie todavía Te agarre y te saque oxígeno Me estoy ahogando Uff, no sé si llego No llego Acá arriba es? Arriba, arriba, arriba En el medio Me estoy ahogando No llego Tal vez Me voy a ir El ataque otra vez, no. Si se quiere, el parpadeo. Bien. 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 ¿Por qué te vas cayendo? ¿Qué pasó ahí? La habilidad es subir las paredes. ¿Para dónde? Oh, oh. ¿Por? ¿Preparado? Silencio. He oído algo. Ah, mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si. ¿Qué pasa? Yo no estoy escuchando. Sí. ¿Qué pasa? No. ¿Por qué se me hace eso? ¡Luma! ¡Hijo de puta! ¡Pero cállate pelotudo! ¡Pobre Javi! No da nada, ojo. Lo hizo con Remix, ¿viste? ¡Pobre Javi! Lo hizo con Remix, ¿viste? Bueno, pensé que iba a subir, pero no. ¿Dónde está? Está horrible, la zona es terrible. Estoy agotado y no puedo usar el gancho. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Ah, tengo que subir. ¡Eh, no tengo botiquines! ¿Cuándo hay que crear unas cuentas? No, no puedo agarrar más balas. Está esquivando balas con mi bicicleta. ¿Ahora qué es eso? ¡No! ¡El poder! ¡Del amor! ¡Te usad que pare! ¡Búscala, Karen! ¡Venga! ¡No te esperará más siempre! No da nada. Bueno, es para abajo, pero... ¿Por dónde tirarme? Acá hay una escalera. Sí, pero... Las escaleras son malas. ¿Por dónde hay que salir? Acá. No, no. ¡No! ¡No! Primero hay que sacar bien a los soldados, que es pereja de ellos. ¿Qué es lo que hay de ahí afuera? ¿Viste esto? A ver. ¡Hija de su madre! Ok. Hay que ir por abajo. Por acá no hay. ¡Ah! Está bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me tira? ¿Quién me tira? Bueno, bueno, bueno. Ah, misión llena. El poder. ¿Qué pasó? ¿Qué estáis viendo? Agachadito ahí las dos. Casi. Eh, como que era más fácil hacerlo así. No, depende. Yo sigo el juego. Eliminar a los infectados. ¿Qué? ¿Y hay que eliminar todo esto? ¿Qué hay que eliminar todo? No, a un bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? pensé que iba a ser más espectacular la dinamita la verdad, no te voy a mentir capaz no es ¿en serio que vas a matar a tu voz? pero esto acá no, capaz que lo de acá abajo pero hacia abajo no hay nada más acá hay una cantidad ¿eh? bueno no 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 ¡Sí, sí, sí! ¿Hijás de dónde está? Se está muriendo Ja y el señor ahí están locosos Mirá quién habla Yo estoy en la puerta esperando algo Ah, sí Joder, joder ¿Qué te ha dicho? Bien, Crane Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí Dame solo... Un minuto Me recuperaré enseguida No puedes permitirte ese lujo, Scorpion El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí Gracias a que reparaste mis antenas, Crane He escuchado todo lo que habéis hablado ¿Cómo cree que la he encontrado, señora Ademar? O al bueno del Dr. Camden ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película Y ahora que poseo la investigación de Cere El Sai hará lo que le ordene Lo que os convierte en... Prescindibles, Tahir Si no recuerdo mal, Crane Te ofendiste porque te llamé mono de México Pero mírate ahora Bailando para mi esposa Pero es lo bastante fuerte Como para haber venido conmigo Pero te cortaba Piense en esto como un ejercicio Para fortalecer esa parte Había ahorrado ala Porque se viene un grandote Vamos, larguémonos de aquí No, de nuevo ya lo robó ¿Cómo se nota que te sobra, Juan? Chao, Karitama La piernita ¿Quién recibirá la antisina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti Jadé, toma, coge esto Toma, aún me queda un poco en el cuerpo Tú la necesitas más que yo Krain, quiero que me prometas una cosa Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo ¿Qué? No, yo... Prométemelo Jadé Y ahora te vas Jadé, ¿dónde estás? Jadé A ver, sabemos que se fue por acá Tienes que escucharme, Krain Krain ¿Me escuchas? Te escucho, ¿puedo hacer? Jadé, ¿dónde estás? ¡Jadé! Kau, Kau ¿Pero qué? Uh, psicodélico A ver, ¿cuál será? ¿Será que él está? Tienes que escucharme, Krain Sé que quería salvarme No todo el mundo había ofrecido ese plan como tú lo hiciste Está refumado Pero ya es demasiado tarde Es demasiado tarde Veo una ciudad re loca Sí Refumada Hay que seguir los recuerdos, ¿no? ¿Cómo estás diciendo en serio que yo tengo que saltar por los bancos? ¿Sí, sí, sí? ¿Vale? Ajá Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir Quería matarte ¿Me nabas a robar? Jeje Pero me di cuenta de que era la hora de Amir Le tocaba irse No No Es muy bien, ¿no? El poder del amor Y después yo soy el que fuma hongo No te llevo a creer No aparezco aquí al lado ¿Había que saltar? Sí, había que saltar Pero estaba medio lejos para ir caminando Venimos a este mundo para morir No fui caminando salte Hijo de puta Huele como una quemadura Me he re loco Lo bueno es estar acostumbrado a las zetas Algo que no Buena No, para no me muevan la escalera Bueno, ¿cuándo termina esto? No, ¿por qué tenemos que subir acá? Eso es lo que quiero No, la puta madre Maldito drogadicto ¿Y esa? No ¿Qué pasó? No No, el poste loco No, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Yo lo que le hice Fui una niña pregadura Los médicos creían que no viviría Pero luché Me esforcé y luché Y trabajé Trabajé Y trabajé Me convertí en una campeona Me convertí en la escorpión Dejé mi huella en el mundo No, no, esta es la escorpión Yo pensé que era otra la escorpión Ha llegado mi hora, creen No puedes salvarme Tienes que dejar que te salve Déjame salvarte ¿Es que este es el final? Porque no puedo avanzar más, ¿verdad? Usar lo que sea esta tirolina Pero está prendida fuego El poder del amor Ah, bien Redrogado Dios El perdido ¡Abre la puerta! ¡Uf! No, por Dios, no No me obligues a hacerlo ¡No! ¡No! Dios mío, jade ¿En qué estaba? Perdona, yo no Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle Pero nunca olvides lo que me prometiste Y al final Tampoco has tomado la decisión esta vez Decepcionante, creen La única decisión que te tomé Que te corté la mano pajera, hijo de puta No van a tajear Bien tajeado Ay, cuánta gente sin mano veo acá Ese es el orden natural de las cosas, Crane Matar o morir Comer, porque te coman ¡Lo cierto! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Uff! ¡Ah, bien! ¿Qué sonido? ¡No puedes hacer nada para evitarlo! ¡No puedes ganar! ¡Es que no lo entiendo! ¿Dónde está Ryze? ¡Nunca lo sabrás, chaval! ¡Vamos! ¡Dime dónde ha ido! ¡Tú no tienes por qué! ¡Ah, que hay más gente! ¡Sí! ¡Ya veo que eso te duele! ¡No te preocupes! ¡Pronto no sentirás dolor! ¡No! ¡Bueno, no voy! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Y ahora! ¡Ahí, en el suelo! ¡Gripita loca! ¡Jade murió por eso! ¡Hijo de puta! Tiene que haberse caído a Ryze mientras trataba de evitar los tiros ¡Mierda! ¡Son solo las muestras de tejido ¡Y el otro paquete! A la mierda, Crane Vaya Estás jodido de verdad Me da que esas heridas No son de las que uno se recupera Y Vamos, mátame No debería Tendría que dejarte aquí para que sufrieras Es lo que te mereces Sí ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre A pelear, sí Le liberó las ideas ¿Qué onda en el arma de Tahir? Oh no Lo siento, lo siento mucho Crane, de verdad ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida Murió Salvándome Crane Aún tienes que pararlo del ministerio Por eso se sacrificó Jade Para que pudieras hacerlo ¿Está Xavi ahí? ¿Y ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias Te esperaré en la zona segura Te esperaré en la zona segura A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador Entendido Troy, voy de camino Eh, a ver se sale por allá, ¿no? ¿Troy McClure? Jajaja Che, mis cosas Todo bien, pero con mis cosas Has cometido un gran error ¿Y eso? Eh, ¿qué ha pasado de paso? No sé qué pasó, bol*** Ah, está mi otra venena ahí Hijo de puta, me parece que hay uno conmigo todavía Ah, acá, nooo, encima agarra todo de vuelta Ahí está ¿Qué pasa? Ahí está Ah, más acá Esto, no, menú, un ganche No, en serio Ah, tu bludo Bueno 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 Listo Listo Tanto Jade como yo nos habíamos infectado Y Reiss nos puso a pelear por antiguos Se puede decir que topo, ¿no? A ver, Camden Aquí Crane, ¿me recibe? A ver, ¿qué hizo? Crane, ¿cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Sí, bueno La he encontrado He recuperado muestras de tejidos Se las llevaré Pero antes Tengo que hacer algo urgente De acuerdo, Crane Pero recuerde que el tiempo es oro Lo sé, doctor Lo sé, doctor Pero voy a ganar tiempo Hasta luego Bueno Ahora sí Se puede decir que todo por hoy Hasta la próxima ¡No! ¡No! ¡No!